Hola, si señores, ¿cómo están? Buenas noches, gusto en saludarlos. Gusto en saludarlos. Buenas noches para todos. Estamos a martes, martes, martes. Ahí estamos, ahí estamos en vivo. Voy a verificar solamente si se escucha la transmisión. Tanto que me quejo de la gente que se come las letras al hablar y yo lo ando haciendo. Bueno, es el día de ayer, pero evidentemente estamos hablando de otro tema justamente cuando esto se estaba sucediendo, se estaba suscitando, por eso es al día de hoy que puedo tocar este tema. Estamos viendo a los tígeres. Qué gusto saber que todavía hay fútbol mexicano, me da gusto. Este, pensé que ya no había fútbol mexicano. Gran noticia, gran noticia. Estaba bien preocupado por los tígeres. Eh, señores, el día de ayer, Dominic Misterio, Dominic, fue atacado de una forma brutal. Brutal, brutal. El día de hoy incluso platicé con su padrino, K-Dog, con el bárbaro. Me platicó que el día de hoy tuvo la oportunidad de hacerlo. Tuvo la oportunidad de hacer una videollamada con él y que le enseñó prácticamente todas las partes estaba golpeado con ese Kempo y fue terrible. O sea, no, me sorprende, me sorprende la manera en la que aparece Seth Rollins, lo agarra con Kempo y golpea y golpea y vuelve a golpear. Increíble el ataque con el cual Seth Rollins comienza a calentar todo este tema. Se vieron antiprofesionales, dice Raúl Ramos. No creo que se hayan visto antiprofesionales, Raúl. Yo creo que al contrario le le dieron credibilidad, le le dieron la realidad al inicio de Dominic Misterio. Yo creo que esa es una forma de demostrarle a la gente cosas que a veces en México no se hacen, que el hecho de que seas un junior el hecho de que seas un junior significa que tienes un doble compromiso. El hecho de que seas el hijo de un luchador significa que le tienes que echar más ganas. Y eso le pasó a Dominic. Yo creo que lo que hicieron fue muy bueno para darle seriedad y credibilidad. Simultáneamente creo que fue darle una bienvenida. Creo que fue darle el bautizo, famoso bautizo de la lucha libre. El bautizo. y me da mucho gusto gracias a Iván García gran trabajo mandó cuatrocientas estrellas madre mía Iván García gracias Iván porque mandó estrellas cuatrocientas estrellas que nos acaba de mandar. Gracias Iván Iván muchísimas gracias gracias a la gente que ha mandado todos los días estrellas en las transmisiones gracias a todos los que mandan estrellas. yo lo que creo es que esto saludos hasta Tapachula Chiapas por cierto hoy en la mañana platiqué con mi buen amigo el gallo de Tapachula Chiapas saludos hasta Houston Iván García de León saludos a Iván García yo lo que lo que creo es que al mismo tiempo Dominic va a esa fundamental para reír a los latinos porque justamente después de que acontece esto sale Andrade a la defensa sale Angel Garza a defender sale el fantasma a defender Escobar como lo quieran llamar salen los mexicanos a la defensa de Dominic e increíblemente Dominic se está convirtiendo en una pieza esencial para los latinos hay algo que no me termina de convencer y que justamente hoy estaba platicando esto con Conan yo siento que WWE no ve a Dominic como un latino yo no creo que a Dominic lo vayan a llevar por un camino donde sea manejado como latino a pesar de los comentarios en Twitter en donde justamente eran los latinos los que lo defendían y a pesar de que la afición latina escándalo por lo sucedido el día de ayer y no visualizo que WWE vaya a llevar a Dominic por un camino de latinos yo creo que a él lo van a llevar como un luchador meramente norteamericano por su estatura por su peso su estilo de lucha ayer hace una semana yo había criticado la manera en la que hace un takedown viene la monta comienza con el run and pound porque sentía que le faltaba furia que le faltaba coraje que le sabía algo más pero ayer lo vi completamente cambiado ayer lo vi que se dejó ir con todo y los golpes que alcanza a conectar se dieron derechos eso es lo que le está dando bastante seriedad a Dominic y al mismo tiempo lo platicamos hace un par de semanas que tan influyente iba a ser el tema de Dominic para que Rey Misterio pudiera volver a firmar contrato con WWE las noticias norteamericanas dicen que Rey Misterio ya firmó contrato con WWE Rey Misterio no se va a AEW se mantiene en WWE esa es la noticia que indiscutiblemente muchos esperaban pero que ahora prácticamente es una realidad señores el teléfono está abierta la línea está abierta 81 25 74 00 76 81 25 74 00 76 ese es el teléfono de la polémica ya está disponible para que la gente se pueda comunicar la pregunta que pongo sobre la mesa que les pareció el día de ayer el ataque de Seth Rollins a Dominic imagínense esto yo estuve el día de hoy buscando en el YouTube y también por eso estaba platicando con Conan cómo habían sido los inicios de Rey Misterio como Rey Misterio y me dijo tal vez no fue como lo que le hicieron a Dominic pero Toño Peña que en paz descanse le dijo a los destructores posiblemente ustedes se acuerdan de los destructores de Tony Arce etcétera le pidió a los destructores que siempre estuvieran encima de Rey que presionaran a Rey que vapulearan a Rey que le enseñaran lo que era la lucha libre me dijo tú no tienes idea de cómo sufría Rey Misterio en los inicios de AAA cada vez que se topaba los destructores y rama llavear y patadas y montoneros me dijo a Rey cada vez que se topaba los destructores lo atacaban con todo y le digo y tú ya hablaste con Rey me dice carnal la primer llamada que seguramente Rey me hizo después de esto fue a mí me dice Rey estaba caliente con ganas de meterse me imagino me imagino entonces a todos los luchadores realmente les ha tocado una bienvenida de esta forma y hace poco platicaba en el podcast bueno no hace poco ya fue el año pasado platicaba en el podcast con la secta porque hoy precisamente estaba buscando ese segmento Vulcano Tony Arce y el destructor es correcto gracias Alfredo Gallego Castañón por ese recordatorio de los destructores justamente eso es lo que hablábamos y decía la secta Cuervo y Escoria Rocco Valente según yo exactamente dice Cuervo y Escoria que si un luchador no pasa por situaciones como la de Rey por situaciones como la de Dominic por situaciones donde los luchadores tienen que llegar en un camino algo sufrido a ser estrellas cuando llegas al estrellato te conviertes en alguien prepotente cuando llegas al estrellato te conviertes en una persona insoportable hasta cierto punto por eso dicen por eso dicen que tú tienes que venir de menos a más tal vez no sea siempre la misma historia pero por lo menos lo que platicaba con Cuervo y con Escoria eso es algo de lo que ellos creen 81 25 74 00 76 81 25 74 00 76 para que la gente se pueda comunicar para que la gente se pueda comunicar ese es el teléfono dice Quesada León sabes lo ven como un luchador de estas porque para ellos él él es americano no latino exactamente Quesada exactamente y para la WWE perder a una estrella como Rey Misterio sabían muy bien que lo perderían saludos si entiendo lo que dices estoy de acuerdo a Dominic ellos no lo ven como un latino ellos no lo ven como un latino ellos lo ven como un gringo como una estrella de la WWE lo ven como uno un norteamericano Eduardo Hernández como Atlantis no sé a qué te refieres con la pregunta Eduardo referente a Atlantis dice Alberto Marín hola buenas noches los destructores no eran los luchadores que usaban mascarillas tipo tangas transparentes si eran ellos mismos eran ellos mismos que serían en color blanco con negro dice está muy lejos de hacer la latino world order Milton no no creo que esté muy lejos no creo que esté muy lejos es que pero el talento suficiente para hacerlo pero dudo mucho que lo vayan a juntar porque pareciera que tienes planes para alguien más vamos a responder la primera llamada buena noche que bueno que bueno adelante cuando se hace las verdades con con